Quito el voz momentáneamente, quito la voz momentáneamente y para terminar de contaros esto, vale, y nada, aquí estamos en la sala de conferencias, yo voy a ver esta conferencia que creo que va a ser interesante y la voy a grabar por si tengo que enseñaros algún corte interesante espero que el circuitor, bueno la voy a grabar, voy a subirla, haré un trocito de cortes interesantes y si el circuitor me pide que la quite, pues la quitaré, que le vamos a hacer, mi objetivo era divulgar conocimiento sale su logo por todos los lados, pero nada más, bueno os dejo, voy a ver la conferencia y nada hasta ahora alguno más, yo, pues algún año más irá y os dará voz para que le hagáis las preguntas que serán al final muchas gracias Joan, somos todos tuyos he dado al botón de aplaudir un poquito bien, buenas tardes a todos, es un placer para mí estar con todos ustedes, realmente es una situación muy atípica, a lo largo de mi vida profesional he hecho muchas charlas, pero todavía no había tenido la oportunidad de estar en un foro virtual como este, pero bueno, las circunstancias realmente nos llevan a soluciones como estas soluciones que tienen muchísimas ventajas, bien, si les parece empezamos ya esta presentación tiene dos partes, una primera parte, sí ah sí, si clican la pantalla, pues pueden ver la presentación en tarde y al final de la presentación durará aproximadamente una hora y al final de la presentación, si tienen cualquier pregunta, si levantan la mano pues Melanie les acercará el micrófono y pueden hacer la pregunta y yo después de la presentación estaré también en el estado de recarga del microeléctrico pues si tienen cualquier consulta, pues también estaré a su disposición Muy bien, pues si les parece empezamos ya tal como les comentaba, esta presentación tiene dos partes, tiene la parte de recarga del microeléctrico y la parte de renovables, empezamos con la parte del microeléctrico este es un poco el índice que utilizaremos, pero hablaremos un poco de cuál es el origen de los vehículos eléctricos, veremos también una serie de temas que son interesantes es interesante conocer acerca de lo que son la cultura del vehículo eléctrico y los sistemas de recarga hablaremos de forma muy rápida cuál es el marco legal el marco legal que envuelve todo el mundo de la recarga luego ya hablaremos de lo que son las soluciones de recarga de interior soluciones de recarga vinculada y también lo que son las soluciones de recarga en vía pública si les parece bien, empezamos ya bien, Circutor, estoy seguro que es una empresa que todos ustedes ya conocen muy bien pero Circutor se fundó en el 1973 en plena crisis del petróleo por lo tanto llevamos más de 47 años focalizados en buscar soluciones para la eficiencia energética eléctrica Circutor tiene más de 3.000 productos divididos en 6 divisiones y la más reciente incorporación es precisamente la de recarga de vehículo eléctrico esta división se nutre de la experiencia del resto de divisiones incorpora equipos de medida incorpora elementos de protección protección diferencial incorpora contadores de energía puede llevar filtros activos para filtrar los armónicos que se pueden llegar a producir y por supuesto va de la mano de todas las soluciones de energías renovables que veremos un poco más tarde bien, todos tenemos a pensar que el coche eléctrico es algo nuevo es algo que acaba de aparecer es una tecnología disruptiva pero la realidad dista mucho de ser esta resulta que los primeros coches eléctricos ya aparecieron a principios del siglo XX y aquí pueden ver algunos ejemplos en la foto central tenemos el Columbus que ya era un coche de referencia de aquella época luego a la derecha tenemos el Charles Field otro coche también importante a principios del siglo y en la foto izquierda tenemos un parking, un aparcamiento de una fábrica de coches eléctricos ya ven que es una fábrica que está produciendo coches y que el parking está lleno y en aquel momento ya se hablaba de que eran coches sin ruido se hablaba también de que eran coches sin olor fíjense como debían ser los coches de combustión que había en aquella época y ya se empezó a hablar de la importancia de la autonomía ya se decía que eran coches que pudieran llegar a tener hasta 100 millas de autonomía pero, ¿qué pasó en aquel momento? bueno, pues apareció el coronel Drake con los primeros petrolíferos aparecieron los motores de combustión interna y apareció Henry Ford apareció Henry Ford con su Ford T con su producción en serie y en aquel momento pues la primera gran batalla entre el coche eléctrico y el coche de combustión pues la ganó el coche de combustión bien, ahora veremos bueno, unas breves referencias a lo que es un poco la cultura de todos los sistemas de recarga colectores, modos, etc. pues cuando hablamos de recarga existen distintos modos estos modos están referenciados en una norma es la IEC 61851-1 en las que están descritos pero de estos cuatro modos realmente, bueno, hay algunos que ya no se utilizan cuando hablamos, por ejemplo, del modo 1 que es conectamos nuestro coche a nuestro chuco nuestro vehículo eléctrico y con una corriente máxima de 16 amperes pues lo cargamos yo en alguna ponencia dije esto ya no se utiliza pero realmente me corrigieron porque no es así cuando hablamos de cargar una bicicleta eléctrica un patinete pues todavía se utiliza el modo 1 porque todos estos elementos que tienen baterías de accidente pequeñas pues sí que se puede cargar en la red convencional doméstica el modo 2 que es el equivalente pero ya se introduce a una mochila de control pues esta mochila sí que está en desuso porque toda esa electrónica pues se ha integrado o en el coche o en el sistema de recarga por lo tanto los que se utilizan realmente a día de hoy son el modo 3 y el modo 4 que veremos con un poco más de detalle bien, el modo 3 es el modo de recarga en alterna ¿qué es el modo 3? bien, en algunas ocasiones hay gente que piensa que los sistemas de recarga del coche pues son poco más que un enchufe bueno, realmente es muchísimo más que un enchufe ustedes piensen que cuando conectamos un coche a un cargador lo primero que se establece entre el coche y el cargador es un diálogo a nivel de un protocolo electrónico los coches tienen una electrónica muy compleja que se llama BMS que monitoriza constantemente el estado de batería la batería para un coche eléctrico es un elemento muy delicado por lo tanto hay que hacer un buen uso y un buen uso a todos los niveles no solo a nivel funcional sino a nivel de la gestión de la recarga y para eso llevan esa electrónica que es el BMS por lo tanto cuando conectamos un coche un microeléctrico a un punto de recarga lo que se produce es un diálogo entre la electrónica del coche el BMS y el propio cargador y se intercambian información que es estratégica a la hora de empezar la recarga por ejemplo cuál es el estado de carga temperatura, etc. entonces cuando este diálogo ha acabado y se han puesto de acuerdo y en todo momento el que manda siempre es el coche en ese momento es cuando se produce la recarga entonces es cuando el cargador le pasa a inyectar potencia el modo 3 contempla distintas opciones de recarga en monofásico hasta 7,2 kW y en trifásico 22 kW cuando trabaja con el socket y 43 kW cuando trabaja con manguera existe el equivalente al modo 3 que es el modo 4 pero en este caso se trata de la recarga de continua lo que se considera recarga rápida o en algún caso también ultra rápida ahora vamos a explicar un poco todo el tema de los conectores no pudo ser de otra forma y no hay un colector estándar cuando hablamos de alternan y cuando hablamos de continua existe un colector que es el que utiliza los fabricantes asiáticos principalmente los japoneses y otro colector que es el que utiliza los fabricantes europeos cuando hablamos de alterna tenemos el tipo 1 que es el que podemos encontrar en los coches japoneses y el tipo 2 también llamado menekes que es el que encontraremos en los europeos no hubo la posibilidad de llegar a un consenso por lo tanto cada fabricante tiene su tipo de conector también es cierto que por ejemplo los fabricantes japoneses se han dado cuenta de que su mercado no solo es Japón sino que su mercado es Europa y ya están apareciendo modelos de coches japoneses que ya integran también los conectores europeos en el tipo 2 por ejemplo pueden ver que aparece una serie de bornes más grandes que son los bornes de potencia en este caso el tipo 2 puede ser trifásico tiene el neutro y las tres fases y en el centro tiene lo que sería la tierra y en la parte superior se ven los bordes un poco más pequeños que son los que corresponden a las comunicaciones que es lo que hemos visto anteriormente que es el modo 3 en la parte derecha vemos los conectores de continua son conectores ya más robustos y en el caso del CHAdeMO podemos ver los dos bordes el positivo y el negativo y luego alrededor de esos bordes están los bordes de control y en el caso del CCS Combo vemos que en la parte inferior están estos dos polos y en la parte superior también aparece lo que es la parte de control en este caso del modo 4 aquí tenemos algunas imágenes de referencia en la foto central vemos un coche japonés que lleva un 1 se aprecia que la manguera tiene los bornes que hemos visto antes en la parte superior derecha se aprecia también un conector tipo 2 un conector menekes con todos los polos de la red trifásica y en la parte superior los polos de control en este caso en la parte central observamos lo que sería un coche con un conector CCS Combo y en la parte inferior izquierda tenemos lo que sería un coche japonés y aquí se integra la parte de continua que sería el CHAdeMO y a la derecha un tipo 1 los conectores europeos con respecto a los japoneses no aportan ninguna ventaja pero sí que es cierto que el CCS Combo es un conector mucho más compacto porque si se fijan en la parte superior de este Combo es posible conectar la carga de alterna es posible conectar un cargador tipo 2 y bien cuando hablamos de vehículos eléctricos tenemos que diferenciar tres grandes gamas tenemos el vehículo de la izquierda que es el vehículo eléctrico puro 100% eléctrico la tracción es totalmente eléctrica y este es el coche que en un futuro en un futuro próximo todos ustedes tendrán porque es el vehículo eléctrico por excelencia pero en este periodo de transición hasta llegar al vehículo eléctrico puro pues hay distintas soluciones otra posible solución es el coche que aparece en la foto central es el híbrido enchufable en este caso el híbrido pues la tracción la tracción mecánica puede ser tanto gracias a un motor de combustión como gracias a los motores eléctricos tiene los dos tipos de tracción son motores realmente complejos y en este caso también son enchufables porque bueno pueden tener el apoyo de la red eléctrica pues para cargarlos y el último modelo es el de rango extendido el de la parte derecha que son aquellos coches que la tracción es 100% eléctrica pero llevan un pequeño motor de combustión que es el que se utiliza únicamente para cargar la batería y estos son todos los modelos que podemos encontrar en el mercado pero insisto que el futuro es el vehículo eléctrico puro bien ahora vamos a hablar muy rápidamente de cuál es el contexto legal el contexto legal está basado en el Real Decreto 1093 que se publicó en el 2014 y este Real Decreto va acompañada de una instrucción técnica complementaria que es la BT52 bueno hasta que hasta la aparición de esta ITC de la BT52 pues bueno se ha aplicado evidentemente el reglamento de la tensión pero gracias a esta nueva publicación pues apareció un documento que explícitamente hace referencia a todo lo que son los temas de las infraestructuras de recarga referencia a cuáles son las protecciones que debe llevar cada punto referencia a cuáles han de ser las infraestructuras de las instalaciones de recarga por lo tanto ya pone muy en evidencia cuáles han de ser todas las posibles instalaciones también propone una serie de esquemas en la siguiente diapositiva veremos algunos de ellos también quiero remarcar que desde el 2009 ya en la ley de la propiedad horizontal se reflejaba qué tenemos que hacer cuando en un parking de nuestra propiedad que no está nuestro mismo edificio pues queremos instalar un punto de recarga pues bueno lo que apunta la ley de la propiedad horizontal es que lo único que tenemos que hacer es notificarlo a la comunidad y evidentemente pues asumir los costes asociados a esa instalación pero en ningún momento la comunidad nos puede poner ningún tipo de impedimento y este es uno de los esquemas que aparece en la ITC solo hay referencia a este aparecen muchos esquemas pero este es el esquema más sencillo y el más fácil de implementar lo que se propone aquí es que de nuestro propio contador de energía el que nos da suministro a nuestra vivienda pues de la salida de este contador pues tiremos un cable hacia nuestra plaza de aparcamiento y que pues pongamos ahí pues el punto de recarga el punto de recarga que tiene que ir acompañado con las protecciones que define esta ITC que son magnetodérmico de acuerdo con la potencia disponible que tengamos para cargar el coche protección diferencial de 30 milis y protección contra sobretensiones que es la parte que aparece encima del coche entonces esta es la solución más inmediata y más fácil y es la que se está utilizando en muchas ocasiones siempre y cuando sea posible cuando en una comunidad de propietarios pues aparece un vecino que se acaba de comprar un coche es impensable en un parking donde haya muchas plazas con vehículos eléctricos que se adopte esta solución porque bueno si cada uno pues poniendo los cables por donde crea conveniente pues sería bastante caro y hay otras soluciones ya pensando en instalaciones ya más masivas bien ahora vamos a hablar ya de los equipos de recarga si antes hemos comentado que los primeros coches eléctricos aparecieron a principios del siglo XX pues es lógico pensar que los sistemas de recarga pues también existían en la foto derecha la parte superior pues vemos lo que sería un sistema de recarga vinculado a la recarga doméstica ya verán ustedes que la complejidad del sistema que se observa en la foto pues realmente la complejidad es muy superior a la actual propuesta del circuito y en la foto de la parte inferior pues también se observa pues bueno lo que sería un sistema de recarga de una flota de vehículos en la parte del fondo en la pared pues vemos todo lo que sería el cableado que se utiliza para la recarga está claro que este tipo de solución pues a día de hoy no pasaría la ITC 252 no pasaría el reglamento de gestión y no pasaría ninguna de las actuales normativas pero ya pueden ver que esta foto pues es de principios del siglo XX y todas estas normativas pues ni de lejos se aplicaban bien vamos a hablar ahora un poco de lo que son las soluciones para las recargas de interior primera solución que el circuito propone es la que llamamos la e-home es el cargador ideal pues para comunidades de vecinos para parkings privados en aquellas instalaciones lo que queríamos hacer es aprovechar el periodo digamos nocturno para realizar la carga de nuestro coche la e-home esta no tiene ningún tipo de control de usuario por lo tanto nosotros llegamos y le conectamos a nuestro coche se establece el diálogo del modo 3 y empieza a cargar este cargador igual que toda la familia de cargadores de ejecutor tiene un indicador luminoso que nos permite saber cuál es el estado de este equipo si es en verde quiere decir que está disponible si es en azul quiere decir que está cargando si es en rojo que aparece en pocas ocasiones pues quiere decir que puede haber algún problema también es posible mediante un interruptor interno pues ajustar la potencia de recarga pues en función de la disponibilidad de la potencia que tengamos pueden ver en la fotografía de la izquierda que este equipo pues se entrega con una manguera una manguera que acaba con un conector pues 1 o tipo 2 pues en función del coche que tengamos un coche japonés o un coche europeo alguna vez me ha hecho la consulta si primero yo me compro un coche japonés y tengo un T1 claro si luego me compro un coche europeo ¿qué tengo que hacer? cambiar el cargador cambiar la manguera bueno pues realmente existe en el mercado pues acopladores que te permiten pasar pues de un tipo de conector a otro y de esta forma se puede solucionar este problema aquí vemos algunos ejemplos de instalaciones reales de cargador aquí podemos apreciar pues el cable y también podemos apreciar pues un elemento mecánico que se entrega junto con el home que es el que permite pues recoger el cable de una forma cómoda bien el siguiente cargador doméstico pues es la ENEX la ENEX ya es un equipo pues con unas prestaciones pues mucho más altas de hecho una de las prestaciones más interesantes es que este equipo se acompaña ya de una app una app que podemos descargarnos en nuestro móvil que es el que nos permite realizar pues la configuración nos permite definir cuál es la potencia máxima definir periodos de carga por tramos horarios y cada tramo puede tener una potencia distinta incluso a nivel de acceso a la recarga pues tenemos distintas opciones por ejemplo si nuestro móvil está dado de alta en ese cargador y tenemos el bluetooth activado y entonces en cuanto nos acerquemos al cargador de forma inmediata pues él identifica que somos uno de los usuarios aceptados y empieza la recarga esta es una de las formas de empezar mediante la detección del bluetooth hay otra forma que es por ejemplo pues mediante una tarjeta de RFID puede haber distintos usuarios y cada uno pues puede tener una tarjeta de RFID y con la presentación de esa tarjeta pues también podría empezar la recarga este equipo pues se puede servir pues con un socket con cable con cable con tipo 1 o tipo 2 bueno existen muchas opciones y la potencia máxima de trabajo también se puede configurar en este caso no hace falta abrirlo de equipo sino que se configura pues mediante la aplicación aquí tienen también distintas imágenes con instalaciones de cargadores la parte de la foto inferior con una instalación real pues unas posibilidades es bueno en realidad el cable pues alrededor del propio cargador de hecho está diseñado para que se pueda realizar esta opción y en la parte superior ven que es otra imagen real y en este caso no tiene la manguera sino que es el conector del coche el que se conecta pues al socket del cargador bien hasta ahora hemos hablado de lo que son las soluciones de recarga de interior lo que serían las soluciones de recarga doméstica soluciones de recarga vinculadas a nuestro coche nuestra plaza de aparcamiento que es la solución que todos tendremos y es en la que realizaremos la mayor parte de las recargas precisamente aprovechando todo este periodo nocturno en el que trabajaremos seguramente con una tarifa valle o ultra valle que nos permitirá pues que el coste de nuestra recarga sea realmente óptima pero claro con la recarga vinculada con la recarga doméstica no es suficiente necesitamos recarga exterior recarga en vía pública hace poco se realizó una encuesta entre usuarios potenciales de vehículo eléctrico y se les preguntó un poco cuál era el tema que más les les preocupaba pues a la hora de comprarse un coche eléctrico y el tema que más les preocupaba era precisamente la disponibilidad de puntos de recarga en la vía pública no les preocupaba el hecho de tener una recarga vinculada a tener un caráter en su parking por eso estaba asociado un poco a la compra del coche pero lo que sí les preocupaba era si hacían un recorrido por España por ejemplo si me querían ir de Barcelona hasta La Coruña en ese recorrido de casi mil kilómetros serían capaces de encontrar puntos de recarga que permitan esa recarga de emergencia bueno la realidad es que en España ya existen muchos puntos de recarga y la verdad también es que en breve todos esos puntos de recarga que ya existen se van a multiplicar por 10 por ejemplo las compañías eléctricas pues ya se han dado cuenta que este es bueno es un mercado natural esto lo que acaba de decir es una transacción de energía eléctrica y las grandes compañías eléctricas que están presentes en España van a instalar en los próximos 2-3 años muchos cargadores decenas de miles de cargadores y también hay importantes iniciativas de fondos de inversión que ya han creado corredores de recarga en distintas zonas de España por eso que esta preocupación que pueden tener estos usuarios potenciales de recarga pues bueno se ha de ver mitigada con todos estos puntos que habrá realmente en un futuro bien ¿cuáles son las propuestas de recarga de vía pública de ejecutor? la primera es la URBAN la URBAN es un equipo de recarga en alterna es un equipo que está diseñado para ser instalado en vía pública eso quiere decir que tiene un grado de IP elevado un IP 50 grado 50 y 4 este grado define la estanquedad del equipo pues frente al agua también tiene un grado de IP elevado que tiene un grado de IP 10 esto cuando hablamos de un elemento que está en la vía pública pues es importante porque bueno se pueden producir actos de vandalismo y el equipo está diseñado pues para sufrir un determinado impacto pero que en ningún momento pues ese impacto provoque que sea accesible en una parte peligrosa de su interior y en este equipo es el equipo ideal pues para instalar en centros comerciales cuando vamos a hacer una compra pues que estamos ahora comprando pues es el momento ideal para dejar nuestro coche cargando un equipo de estos es el ideal para hoteles para empresas para ayuntamientos y como ya os decía pues el equipo ideal que ya encontraremos en muchas de nuestras cargues igual que el resto de equipos tiene el indicador luminoso de recarga verde, azul o rojo en función del estado potencia máxima cuando hablamos del sótico cuando hablamos del trifásico pues es de 22 kW esa potencia máxima se puede ajustar en función de la disponibilidad podemos ajustar también de una configuración software software en este caso este equipo como el armario ya lo permite pues integra todo lo que son las protecciones necesarias para cada punto de recarga en la urban podemos encontrar un punto de recarga en cada lateral por lo tanto integra dos puntos de recarga y cuando hablamos de las protecciones asociadas eso quiere decir que podemos llegar con una única cometida a la urban dentro ya tenemos protecciones para cada uno de los puntos de los maneras térmicos o protección diferencial y también se pueden estar disponibles con cualquier tipo de conector y con cualquier tipo de manera aquí pueden ver algunos ejemplos de sistemas de recarga en la parte superior a la izquierda pues ven una urban que se ha instalado en una tienda de galón ven que en este caso se ha personalizado con el color y el logotipo es muy fácil definir un vinilo adhesivo que se puede colocar en la urban y se puede personalizar de acuerdo con los gustos del propietario en la parte derecha veremos ya los diferentes puntos de recarga en este caso este es un sistema Master Slave en algunas de las presentaciones que ha habido en las O-Rub ya se ha comentado es una solución mucho más óptima cuando vamos a instalar muchos puntos de recarga y en la parte inferior en la derecha vemos un parking este parking está en Suecia en los países nórdicos realmente nos llevan mucha ventaja en cuanto a todo lo que es el tema de la movilidad eléctrica en este punto pues habían 163 puntos de recarga este parking está en Estocolmo casi nada ya se puede imaginar el aspecto de este parking bien y el poco el equipo estrella de nuestra gama de recarga pues es el Reaction 50 es el equipo de recarga ya en contigo lo que llamamos recarga rápida la recarga de emergencia este es el equipo ideal que encontraremos pues o que necesitan por las flotas de car sharing el que encontraremos en las futuras electrolineras el que utilizarán las flotas de vehículos este equipo lo que integra es los dos posibles conectores de continua lo pueden ver en la parte frontal tiene el conector CHAdevo y el conector CCS Combo entonces nosotros podemos utilizar uno de los dos en función de cual sea nuestro coche para inyectar a nuestro vehículo pues 50 kW de potencia en este caso de continua también puede llevar este mismo cargador un conector de alterna ven que en la parte laterala hay una manguera y en el caso de que se utilice la manguera pues te podemos traer también pues hasta 43 kW de potencia en alterna por lo tanto si sumamos los 50 kW de recarga de continua y los 43 kW de alterna casi tenemos 100 kW de potencia de recarga una cosa importante a destacar de este equipo es que al estar en vía pública claro el problema que tienen es que están sometidos a actos de vandalismo entonces es fácil encontrar equipos en los que alguien pasa por ahí coge el conector de recarga de continua y realmente la acaba rompiendo lo destroza contra el suelo estos conectores son caros es un elemento muy caro del sistema de recarga además son solidarios con todo el cable por lo tanto hay que cambiar todo el cable y eso es un problema grave porque en alguna ocasión no solo han roto uno de los conectores sino que incluso han llegado a romper los dos en este caso el Raption lo que tiene es un sistema de anclaje por lo tanto estos conectores no se pueden extraer de su habitáculo hasta que realmente hemos sido identificados como usuario estamos listos para cargar mediante nuestra tarjeta RFID mediante nuestra app y entonces es cuando nos permite desenclavar el el conector que vayamos a utilizar esto protege precisamente que no aparezca nadie que realmente lo pueda sacar y lo pueda estropear también es importante destacar que los Raptions están basados en soluciones modulares tiene cuatro módulos de potencia de 12,5 vatios por lo tanto si alguno de estos módulos se estropea el resto sigue funcionando es una situación muy crítica cuando un usuario ha planificado cargado en un punto en esa trayectoria y cuando llega al punto pues que ese punto no está inutilizado y lo pueda cargar por lo tanto la opción de que aunque se estropee un módulo el resto siga trabajando es una opción muy interesante porque aunque podamos cargar con un poco menos de potencia podemos cargar que es lo realmente importante bien aquí tenemos algunos ejemplos de instalaciones reales de la reacción 50 en la parte superior a la derecha esta instalación está en Reino Unido es el que sería el reparto postal y estos reacciones están ahí para cargar las furgonetas eléctricas que tienen para entregar todo lo que es el correo ya ven que en este caso tienen tres reacciones en la parte izquierda se aprecia una que ha sido las primeras electrolineras en este caso de Repsol es lógico que las grandes compañías de gasolineras ya estén apostando también por el futuro y el futuro está en la recarga del vehículo eléctrico y en la parte inferior a la derecha también hay una fotografía curiosa que hay un coche que parece que esté cargando en unas condiciones realmente críticas pueden ver que en este caso la temperatura realmente es muy baja está todo muy nevado entonces la pregunta es realmente ¿un equipo de este tipo es capaz de cargar en esas condiciones? bueno la respuesta es evidente porque si se fijan los indicadores luminosos de los conectores de continua pues están en azul y eso quiere decir que está cargando el ratio de estos cargadores que están en vía pública lo que hacen es integrar una sonda de temperatura y cuando esa temperatura está por debajo de un umbral lo que hace es conectar un calefactor que permite que tanto la electrónica de control como la electrónica de potencia pues trabaje sin ningún tipo de problema bien y por último pues hablaremos del ratio 150 ¿qué es un ratio 150? bueno un ratio 150 es un cargador ya de 150 kilovatios un cargador de 150 kilovatios en el que podemos encontrar todavía los dos tipos de mangueras los dos tipos de conectores el japonés y el europeo el chalemo y el cfc combo ¿por qué aparece un cargador de 150 kilovatios? bueno pues realmente aparece porque los coches cada vez están integrando baterías de mayor tamaño ¿no? y si queremos mantener el concepto de recarga rápida tenemos que aumentar la potencia antes cuando hablábamos del ratio ya decíamos que era un equipo de recarga rápida y hace tiempo decíamos una recarga rápida que podemos realizar en 20 minutos media hora esto era así cuando las baterías eran de 30 kilovatios ahora que ya podemos encontrar coches con baterías de 70 60 y 80 kilovatios pues claro para que una recarga sea realmente rápida pues necesitamos más potencia ¿no? y esta es un poco la respuesta a esa necesidad ¿eh? este ratio 150 pues bueno es escalable podemos cargar a 50 a 100 o a 150 ¿eh? en este caso ya es un poco diferente la solución de lo que era el ratio 50 el ratio 50 era un único armario en el que se integraba ya toda la electrónica de control toda la electrónica de potencia todo estaba en el mismo armario pero en el caso del ratio 150 pues aparece lo que sería la figura del surtidor ¿no? utilizando como simil las gasolineras ¿no? en este caso tenemos el surtidor que es donde están los conectores y luego tenemos un armario de potencia ¿eh? en el que bueno tenemos integrada pues toda la la parte de electrónica ¿eh? bien ¿qué potencia podemos cargar en este en este surtidor ¿no? ¿podemos cargar realmente 150 kilovatios? a ver las actuales baterías o las baterías que llevan la mayoría de los coches tienen tensiones de trabajo los que rondan los 400 voltios ¿no? claro si 400 voltios quisiéramos llegar hasta 150 kilovatios claro eso supondrían muchísimos muchísimos amperios y eso es realmente un handicap por lo tanto con los 400 voltios de las actuales baterías ¿eh? y con las actuales mangueras que tenemos podemos llegar a una recarga de aproximadamente pues unos 70 y 80 kilovatios ¿vale? luego existen unas mangueras más oponimizadas a nivel de potencia ¿eh? que mantiendo los 400 voltios de la batería permiten llegar ya casi hasta 100 kilovatios ¿vale? pero si queremos cargar hasta potencias superiores hasta potencias de 150 kilovatios tenemos que utilizar ya lo que se conoce como las mangueras refrigeradas ¿eh? son mangueras que todo el conducto de cobre va acompañado en unos circuitos de refrigeración ¿eh? para mantener la temperatura de trabajo de esa manguera es un sistema realmente complejo piensen que a lo largo de toda la manguera pues hay un montón de sondas de temperatura para asegurar que esa manguera funcione bien y no solo eso sino que la manguera al estar refrigerada al circular pues un líquido refrigerante pues tiene un peso si no recuerdo mal pues de unos 25 kilos realmente es difícil de manipular por lo tanto el objetivo es huir un poco de este tipo de soluciones porque son soluciones que no son muy prácticas ¿no? ¿y cuál es la forma de huir? bueno ya hay algunos modelos de coche algunos fabricantes que ya han decidido pues aumentar la tensión de trabajo de las baterías ¿eh? en concreto pues el Port ya ha introducido pues un coche que trabaja con el doble de tensión si hasta ahora hablábamos de que eran alrededor de unos 400 voltios pues ya hay algún modelo pues que tiene pues unos 800 900 voltios ¿eh? de trabajo por lo tanto eso nos permite también instalaciones con el RAPI 150 la parte superior a la izquierda pueden ver una de las que han sido las primeras instalaciones que se han realizado ¿eh? esta instalación está en Jordania y se utiliza para cargar dos pequeños autobuses eléctricos que se utilizan para hacer las visitas en las ruinas de Petra es una instalación realmente curiosa pero bueno la aplicación es esa de cargar esos pequeños autobuses que hacen el recorrido turístico bien ahora quisiera hablarles de una forma muy rápida de nuestra solución de la N lo que es la gestión dinámica de potencia hay muchas instalaciones en las que realmente es difícil aumentar la potencia es muy difícil porque es costoso es caro y a veces incluso supone cambiar el centro de transformación o bueno supone pues una serie de condicionantes que no es posible aplicar por lo tanto a veces la única opción que tenemos es la de mantener la potencia y hacer la mejor gestión posible de esa potencia y para eso existen pues lo que llamamos los sistemas DLM los sistemas de gestión dinámica de esa potencia ¿cómo funcionan los DLM? bueno pues tenemos una determinada potencia contratada y aquí el objetivo es repartir toda esta potencia entre los usuarios de recarga de forma que a medida que van llegando pues llegará un momento que podemos mantener el 100% de la potencia demandada pero a partir de un número de usuarios esa potencia la tenemos que ir reduciendo por lo tanto lo que iremos haciendo es adecuar la potencia a las necesidades de recarga de los usuarios esta solución DLM incluso puede llegar a medir el sumo de lo que sería todo el resto del edificio y si el consumo del edificio pues se reduce se reduce porque bueno por un periodo que hemos ya llegado a la tarde y tal y ya no hay gente pues esa reducción del consumo del edificio pues puede ir en beneficio de aumentar la potencia para toda la parte de la recarga y eso se puede hacer de forma dinámica es una solución muy interesante cuando necesitamos potencia para cargar los coches pero no es costoso y es difícil ampliar el término de potencia bien y ahora hablaremos un poco de toda la parte de renovables que bueno que acompaña también todos los temas de movilidad bien este es el el índice son los puntos que trataremos hablaremos muy rápidamente sobre nuestras propuestas de marquesinas fotovoltaicas como solución para el autoconsumo hablaremos luego de distintas ideas que tenemos para poder fijar las placas en las cubiertas en techo en bajo teja bien luego hablaremos del CDP0 que es nuestro equipo más estratégico cuando hablamos de autoconsumo sin inyección a la red y por último pues explicaremos cuáles son nuestras propuestas de monitorización de los parques fotovoltaicos y que supone su integración pues en armarios de gestión que son las Combiner Box lo veremos un poco más adelante bien las marquesinas bueno las marquesinas realmente es un producto muy interesante es una solución muy válida cuando hablamos de instalaciones de autoconsumo y realmente no podemos utilizar pues un tejado porque a veces los tejados son muy irregulares o a veces pues tienen estructuras que no permiten pues fijar las estructuras de los paneles todas estas marquesinas están totalmente certificadas cumplen con el código técnico de edificación por lo tanto son 100% testeadas el montaje es realmente sencillo se puede hacer desde la parte inferior incluso pues con una pequeña grúa o con una grúa de estas de tijera pues se puede acceder fácilmente a la parte superior todo lo que son las cimentaciones se utilizan las plantillas para realizarlas de una forma realmente fácil todo el cableado de las placas en que puede llegar a haber muchas placas fotovoltaicas pues todos estos cableados se canalizan para que el aspecto visual sea realmente curioso es una solución que puede ser interminable todos los conductos pueden canalizar el agua para que realmente acabe protegiendo al vehículo y lo más interesante es que bueno se pueden acompañar de soluciones de recarga de vehículo eléctrico eso lo veremos un poco más adelante y con respecto al impacto estético pues bueno ya pueden ver ustedes que son realmente diseños muy amigables hay diseños que se pueden customizar de acuerdo con las necesidades del cliente se puede adaptar al color corporativo que haga falta bien estas soluciones son completamente modulares eso quiere decir que nos podemos adaptar a cualquiera que sea la necesidad del cliente en función de la superficie en función de la potencia que se quiera generar son soluciones que bueno que se pueden dimensionar nosotros somos capaces también de aportar la solución completa podemos aportar las estructuras las plaques fotovoltaicas los inversores y los cuadros de protecciones pues asociados a estas instalaciones de autoconsumo entonces cuando hablamos por ejemplo de la marquesina más pequeña que es la de dos plazas pues bueno podemos llegar a generar pues unos 4,5 kilovatios pico y el límite está pues bueno en lo que serían los 100 kilovatios pico pues en marquesinas de hasta 44 plazas lo que sería aproximadamente unos 2,3 2,4 kilovatios pico por plaza nosotros cuando nos llega un proyecto de estos de marquesinas bueno pues hacemos un estudio técnico económico hacemos un estudio a medida de las necesidades del cliente bueno estos son algunos de los equipos de marquesinas que podemos encontrar existe la PUS4 que es la marquesina doble como pueden ver en la imagen de la izquierda pues existe una plaza de aparcamiento pues en la parte frontal y otra en la plaza posterior no existe la PUS2 que es la marquesina simple que son ya para plazas de aparcamiento individuales perdón y luego tenemos la PUS2-R que es la que intera el punto de recarga lo veremos en la siguiente diapositiva bien hace poco hemos diseñado esta marquesina instalaciones de este tipo de soluciones de generación fotovoltaica que tenemos muchas en el mercado pero hasta ahora cuando las acompañamos de recarga pues lo que hacíamos era pues bueno en las patas pues fijar en la parte lateral pues unos cargadores que tenemos domésticos o podíamos instalar un recargado de estos de vía pública una urba en estos cargadores de alterna pero hasta hace poco no existía una solución integrada en la propia marquesina como pueden ver en esta imagen lo que hemos buscado es que bueno pues que el cargador esté ya en la propia pata como pueden ver en la imagen pueden ver que existen los indicadores luminosos lo que sigue en el protocolo de siempre en este caso en cada pata hay dos cargadores que pueden ser dos tipo dos peneques o como pueden ver en la foto en la parte superior pues hay incluso dos dos cada elemento de recarga pues tiene un lector de RFID para poder identificar al usuario y entonces permitir la recarga todos estos cargadores son cargadores inteligentes por lo tanto podemos integrar comunicaciones comunicaciones en internet comunicaciones con modems 3G los podemos comunicar con un software de gestión con un back office que nos permita pues dar acceso al usuario gestionar la recarga etcétera por lo tanto es una integración total en la solución de recarga precisamente este equipo se presentó a finales del 2019 en la feria de General de Madrid esa fue la primera presentación en sociedad bien y aquí tenemos algunos ejemplos de marquesinas reales en la parte inferior pueden ver una marquesina con una superficie que ven que es muy grande es una marquesina doble una marquesina doble que más o menos supone unas 9 placas fotovoltaicas por cada plaza de aparcamiento y gracias a estas 9 placas fotovoltaicas conseguimos esa potencia por plaza de aparcamiento y en la parte superior vemos ya las marquesinas más sencillas que son las marquesinas simples en las que puede aparcar un único coche ya por cada plaza bueno hablaremos un poco también de los elementos de fijación de las placas fotovoltaicas el circuitor tiene una amplia gama de sistemas de fijación de las placas pues a cubiertas a tejas y hay una familia que nos permite fijarlas pues con la ayuda de las típicas tornillerías pues hay que hacer agujeros para fijar todas estas partes son soportes para cubiertas claras con los módulos verticales con los módulos horizontales soportes también para cuando las cubiertas son inclinadas tenemos todo tipo de soluciones para cualquier tipo de cubierta y ahora también tenemos una solución más novedosa que son las las fijaciones pero sin agujeros uno de los principales problemas de estas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo la necesidad de agujerear las cubiertas para fijarlas toda la parte mecánica que sujeta a las placas en este caso en esta solución ya ven que esto se trabaja con las pesas que se ven en el centro en la parte del centro y que en ningún caso es necesario realizar ningún agujero esta solución es ideal para cubiertas planas y también tenemos una solución equivalente cuando hablamos de las cubiertas con tejas en este caso la complejidad aumenta cuando queremos fijar una estructura a base de tornillos es posible realizarlo de hecho se ha realizado durante mucho tiempo hay que ser realmente hay que tener mucho cuidado cuando se hace porque hacer agujeros con tejas puede ser complejo pero en este caso aparece esta solución esta solución basada en contrapesos como pueden ver en las imágenes contrapesos poniendo placas en un lateral poniendo placas en los dos laterales y los contrapesos pues están debajo de las placas por lo tanto con esta solución ya no existe ninguna fijación mecánica al tejado a las tejas sino que simplemente pues bueno está soportada encima de las mismas como ustedes ya suponen todos estos diseños están están basados en un diseño que se ha hecho entonces está visado por el colegio de ingenieros por tanto son soluciones muy robustas y soluciones que están pensadas pues para aguantar pues en determinadas velocidades de vientos por tanto son soluciones extremadamente robustas bien ahora hablaremos del control dinámico de potencia del CDP0 bien ¿qué es el CDP0? bueno el CDP0 es el equipo estrella para el circuitor cuando hablamos de instalaciones de autoconsumo ¿qué hace el CDP0? el CDP0 lo que hace es tiene un elemento de medida que nos permite medir el consumo de la instalación por ejemplo si hablamos pues de una vivienda pues nos permite medir el consumo de esa vivienda y lo que nos permite es regular la generación fotovoltaica de forma que siempre haya un equilibrio entre el consumo y la generación por tanto lo que busca el CDP0 es que nunca haya una inyección a la red busca el equilibrio entre lo consumido y lo generado por lo tanto es un equipo que regula el inversor se comunica con los inversores y lo que hace es variar su punto de trabajo para generar en función del consumo son equipos que permiten la monetización mediante una página web también se puede integrar a la escala como todos los equipos de la familia circuitor también tiene una doble protección contra la inyección claro en este equipo es importante que no haya que inyección de la red es su razón de existir por lo tanto existe la protección una protección basada en el control que se hace mediante las comunicaciones y otra protección que se hace mediante un relé un pequeño relé que se dispara cuando se detecta que si hay una inyección a la red y luego todo este equipo CDP0 se puede certificar de acuerdo con la norma la UNE 217.001 y en IN que es la que se permite validar que los tiempos de respuesta del CDP0 son los adecuados a la norma de forma que si trabaja con un inversor y tiene que hacer esa regulación esa regulación se puede hacer en un tiempo pues inferior al que marca esta norma nosotros hemos hecho ya procesos de certificación pues con muchos de los inversores que hay disponibles en el mercado bien en el CDP0 tenemos distintos modelos aquí podemos ver el modelo básico el modelo básico puede controlar instalaciones monofásicas o trifásicas cuando hablamos de instalaciones monofásicas pues el propio equipo ya es capaz de realizar las medidas necesarias y cuando hablamos de instalaciones trifásicas pues ya tenemos que añadirle un equipo de medida como puede ser por ejemplo un CDP0 puede regular inversores monofásicos o trifásicos dependiendo de cómo sea la instalación esta regulación se hace mediante un canal de comunicaciones los RS485 y podemos trabajar con un inversor o podemos trabajar con varios inversores en cascada el CDP0 también genera constantemente una base de datos con todos los consumos que mide con toda la producción fotovoltaica que mide y con todo el balance que hace entre ese consumo y esa generación tenemos un segundo modelo que es el CDPG que en este caso el CDPG lo que tiene son tres salidas de relé que lo que nos permite es aprovechar en una forma más eficiente la energía fotovoltaica el CDP0 y hemos dicho que lo que hace es medir el consumo de nuestra carga el consumo por ejemplo de nuestra vivienda y adecuar la generación a este consumo de forma que nunca se inyecte en la red pero claro ¿qué pasa cuando el consumo de nuestra vivienda es realmente bajo? pues claro que estamos limitando la generación igual en periodos en los que la instalación es muy alta y en periodos en los que realmente podríamos tener mucha más energía proveniente de esta instalación fotovoltaica por lo tanto el CDPG lo que hace es dispone de tres que nos permite conectar cargas auxiliares y auxiliares no prioritarias de forma que podamos aprovechar esta energía por ejemplo ¿qué podemos conectar? pues podemos conectar bombas de calor de geotermias podemos conectar bombas para calentar el agua podemos conectar bombas para la extracción de agua y llenar un depósito podemos aprovechar esa energía fotovoltaica para hacer una serie de tareas si el consumo de nuestra vivienda que es realmente la que marca el funcionamiento de la instalación aumenta pues el CDPG de forma automática irá desconectando estas cargas no prioritarias siempre con el objetivo de velar por la no inyección a la red y el tercer modelo del CDP es el CDP2 en este caso es una adaptación del CDP0 es el modelo original del CDP que integra también la gestión de las cargas y aquí también lo que hace es bueno pues tiene dos posibles fuentes de energía que puede ser la propia red eléctrica y la otra podría ser un generador por lo tanto integra un generador en este sistema de autoconsumo y hace la gestión más eficiente para funcionar en toda la red bien ahora hablaremos pues un poco de lo que son las soluciones de la utilización y de parques fotovoltaicos Cicultor ya hace algunos años que está ofreciendo soluciones al mercado para para utilizar los parques fotovoltaicos de hecho tenemos ya instalaciones pues bueno en toda España Portugal en muchos países de Sudamérica México Argentina en Chile por ejemplo en Jamaica también tenemos alguna instalación por lo tanto es un área en la que ya hace tiempo que estamos trabajando entonces el equipo de referencia de esta área pues es el STM el STM es un analizador inteligente para la supervisión de los strings fotovoltaicos entonces ¿qué permite este tipo de solución? pues es decir que la solución pues permite medir la corriente de los strings permite medir la tensión de trabajo de los strings y en base a toda esta información que periódicamente se va enviando a la escala y ya veremos que puede ser de forma caballada o inalámbrica pues con toda esta información pues la escala pues hace un análisis no del funcionamiento de la planta realmente el STM va un poco más allá porque toda esta información que él es capaz de medir pues hace ya una primera digestión hace ya un primer análisis ya con el ánimo de no tener que enviar de una forma tan puente información que se podría colapsar las comunicaciones hacia una previa digestión y ya es capaz de dar ya alarmas en base a consignas que el STM tenga fijados cuando hablamos del STM tenemos dos módulos el STM-C que es el módulo de control es el equipo master y ven que incorpora un borde en ese borde es el que se conecta pues la tensión de trabajo de los strings y el STM-C es capaz de medir esta tensión de trabajo ahora en la mayoría de parques fotontacticos pues esta tensión es de 1.100 voltios y el STM-C es el que también integra pues las comunicaciones comunicaciones estableadas 355 inalámbricas las veremos luego tenemos los módulos esclavos que son los STM-S que son los módulos de medida en la foto pues pueden ver que cada módulo pues es capaz de medir cuatro canales cuatro canales de strings también tenemos la solución que ya estamos a punto de introducir en el mercado de medida no solo con Shun estos equipos son con Shun sino con trasformadores de efector realmente las instalaciones fotovoltaicas pues bueno van evolucionando con el tiempo y cada vez se adopta por soluciones distintas antes el objetivo era medir un único string ese único string pues está alrededor de unos 10 amperios y con una solución pues como el sistema que ven en la pantalla que bueno la medida está basada en un Shun una resistencia calibrada pues es suficiente cuando hablamos de 10 amperios pero ahora para optimizar precisamente todo lo que es la monetización pues lo que se hace en algunos parques es ya juntar strings de forma que podemos llegar a tener hasta 20 y 30 amperios por lo tanto ya necesitamos soluciones que nos permitan trabajar con estas corrientes y estas son las soluciones asociadas a los transformadores de efecto Hall bien el objetivo del STM es recoger toda esa información asociada al funcionamiento de los strings corrientes tensiones y enviarse a la escala tenemos dos formas de enviarlas la forma es la forma cableada el RS485 podemos crear una red cableada que nos permite llegar a distancias de hasta 1200 metros la típica distancia de un RS485 podemos integrar pues muchos dispositivos en esta red y existe pues un dispositivo que es el conversor TCP1RS que es el que nos permite la conversión de Ethernet que es donde estarían las proyecciones de la escala hacia 485 que serían las comunicaciones de los STM y ya tenemos desde hace un tiempo pues una solución inalámbrica con comunicaciones una solución que lo que nos facilita es precisamente toda esa instalación pensar que cuando hablamos de soluciones inalámbricas lo que nos ahorramos es todo el cableado a lo largo de una planta y hemos hecho plantas con más de 1000 string box que realmente sería impensarlo a cero cableado y gracias a la solución inalámbrica pues ha sido posible gestionarlas todas nuestra solución está basada en la tecnología Lora la tecnología Lora es una tecnología muy robusta está pensada para asumir distancias elevadas sin ningún tipo de problema aquí hablamos de que las instalaciones son de hasta 15 kilómetros y tenemos las instalaciones muy grandes y sería muy raro que tengamos la necesidad de llegar a este límite pero con distancias de algunos kilómetros sí que tenemos instalaciones igual que en el caso del 485 hay un módulo que nos permite el interfaz entre la escala y nuestras STMs pues con las soluciones Lora existe lo mismo hay un módulo de Karel Lim que es el conversor de Cernet a comunicaciones Lora Bien y por último pues tenemos lo que llamamos las Combiner Box que son las soluciones para la protección y protección de los parques fotovoltaicos son precisamente estos armarios también los que ya veremos que integran todos estos equipos STM Las Combiner Box tienen como objetivo proteger todos los streams todos los conjuntos de placas fotovoltaicas y no solo proteger sino permitir el seccionamiento con carga para temas de mantenimiento Aquí tenemos algunos ejemplos de Combiner Box por ejemplo en la fotografía central podemos ver lo que sería una Combiner Box podemos ver los fusibles en la parte derecha y en la parte izquierda en este caso hay fusibles tanto del polo positivo como del polo negativo pues bueno en algún caso por ejemplo solo se ponen fusibles en el polo positivo Aquí podemos ver que los fusibles del polo positivo que son los cables rojos pues acaban en un conjunto de STMs en este caso hay tres STMs que son los que miden la corriente de estos que circula por estos fusibles y en la parte superior a la izquierda ven que está el STM-C que es el controlador y en este caso no se aprecia muy bien pero el controlador se integra un modulito de comunicaciones LORA ¿vale? en la parte de la derecha la parte de la derecha superior pues vemos otra propuesta de Combiner Box pero en este caso vemos que lo que se ha hecho es ya trabajar con la solución que os comentaba antes de transformadores de efecto JOR en la parte inferior se ve que hay unas barquetas con transformadores y gracias a estos transformadores pues podemos poner corrientes pues superiores en este caso pues cuando integramos cuando juntamos 33 STMs los corrientes de 30 amperios pues en este caso utilizaríamos formadores de 50 amperios por ejemplo por lo tanto con la solución de efecto JOR pues podemos dar respuesta también a esas necesidades de corrientes superiores ¿no? y en la parte superior ya vemos otro tipo de cuadro que es un cuadro de nivel 2 que es un nivel superior que es el que se utiliza cuando ya se juntan distintos cuadros y en este caso ya ven que los fusibles pues realmente están mucho más dimensionados son fusibles de corrientes ya muchísimo más altas y que en este caso los transformadores que son los azules que están en la parte inferior ya son transformadores que no van en barquetas sino que van a fondo panel porque son transformadores de corrientes ya más altas por ejemplo en este caso pues son de 100 amperios y bueno en principio esto es todo con respecto a la parte de vehículo eléctico y de renovables ahora si tienen alguna pregunta vale perfecto Daniel mira realmente bueno estamos en la sección de preguntas y me gustaría hacer alguna pregunta vamos a escuchar a ver las preguntas que hacen me he bajado a la platea para hacer alguna pregunta rápidamente en los cargadores domésticos que hemos visto tanto en el e-home que es el cargador más básico que aún siendo más básico cumple con todas las necesidades Alejandro que estuvo genial gracias Alejandro alguien quiere hacer una pregunta vía chat que la escriba mira allí arriba bien levantada la mano también Melania si le he dado voz a Adrián Gómez hola buenas tardes ¿me oís ahora? si nada simplemente agradecer la conferencia yo no estoy muy puesto en el coche eléctrico pero bueno ha sido muy interesante y quería hacer una pregunta de tipo genérica en torno a a la situación de la gente que no tiene parking o que no tiene un domicilio unifamiliar o que su aparcamiento que tiene en propiedad como pudiera ocurrirme a mí que no tengo la vivienda dentro de esa plaza de aparcamiento entonces a la hora de dialogar con la comunidad hoy en día pues de alguna manera me faltan argumentos para poder plantear es decir la compra de un coche eléctrico frente a las soluciones convencionales en resumen querría decir eso para las situaciones de que o no tienes parking o tienes un parking que no está dentro de tu domicilio o accesible desde tu contador realmente es planteable el tema del coche eléctrico gracias vale paso a contestarte a ver la situación de no tener el coche en domicilio es una situación que se da muy a medud yo te voy a explicar el caso de un compañero de trabajo que precisamente tiene esa situación y bueno tiene un coche un coche híbrido y en su en su plaza de parking que no está en su edificio pero es una plaza en propiedad pues bueno hizo todas las gestiones para instalar un punto de recarga entonces es posible estar en un punto de recarga en una plaza de parking que no esté en tu edificio pues es posible tú tienes que hacer la petición al bollo del parking y evidentemente todo el tema microeléctrico solo está empezando o sea tú quizás serás el primer usuario de coche eléctrico que pide un sistema de recarga pero te aseguro que en muy poco tiempo muchísima gente hará esa misma petición por lo tanto todos los gestores de parking todos los propietarios de parking están por la labor de facilitar esa recarga entonces si tú haces esa petición el parking yo entiendo que bueno que te dará respuesta pues a esa necesidad en alguna ocasión esa necesidad pues puede tener unos costes asociados en el caso de mi compañero pues claro resulta que el cuadro de distribución donde estaban los contadores pues estaba al límite había que ampliarlo eso supone unos costes claro pues al final acaban siendo unos costes pues muy importantes y creo que mi compañero pues optó por no hacerlo pero tiene que ser una solución si tiene que poder instalar un punto de recarga cuando la plaza de parking no esté en tu mismo edificio y luego pasa a contestarte el otro tema ¿qué pasa cuando no tenemos un parking? bueno es una realidad que hay mucha gente que aparca en la calle y yo lo que te puedo comentar son algunas experiencias que hay en otros países por ejemplo pues en Andra si tú te compras un coche eléctrico en Amsterdam el ayuntamiento te pone un punto de recarga en una plaza lo más próxima a tu vivienda y te reserva una plaza de parking para tu coche eso en Holanda entiendo que estamos lejos de soluciones como estas luego no me acuerdo donde era no sé si era también en en Holanda que han preparado pues una serie de calles especiales calles con bueno calles largas calles especiales en las que sólo pueden aparcar vehículos eléctricos y en esas calles pues hay puntos de recarga ya a la disposición de aquellos que tengan vehículos eléctricos y que un poco hayan pues programado su recarga luego hay hay más soluciones también se está hablando de de tramos de carretera que por inducción cargan los los coches claro estas soluciones son extremadamente caras pero lo que es cierto es que las ciudades los países que realmente están por la labor de promocionar el vehículo eléctrico están buscando soluciones sea la recarga en la calle sea la de poderte el punto de carga lo más cerca posible de tu coche para facilitar tu aparcamiento están buscando soluciones gracias hay dos preguntas en el chat vale de eso os las leo o le damos paso aquí también hay una persona con la mano levantada bueno si quieres el chat lo tenemos aquí primero que perfecto pues le voy bueno si quieres no 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 no